Muy buenos días, viernes 3 de enero del 2020, cuarto creciente, Genoveva. Protectora contra la fiebre, plagas y desastres. Francisca Javier de Cabrini, Antero, Gordio, Bertilia y San Pedro Balsam. Un día como hoy nacieron Daniel Aquino Méndez, amigo, expresidente de los Leones del Escogido. Daniel Aquino, salud y larga vida. Nuestro amigo Daniel Aquino, el primo empresario y deportista, casi padre del voleibol en República Dominicana, Don Cristóbal de Jesús, Marte y Joffis. La actriz, Mérida Carina Francisca Noble y Ureña, Carina Noble. Mi querido amigo, el desaparecido ya, no lo encuentro por ningún lado. Abogado y comentarista político, Daniel Adriano de Jesús, Gómez y Jorge. Hombre con talento. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, el empresario puertoplanteño, Juan Carlos Morales. Juan Carlos, felicidades. El ex senador por la provincia Bauruco, Francisco Jiménez Reyes, también esposo de una senadora. Daniel Rondón Moreno, Genoveva Astacio, Gisela del Carmen Céspedes, Lorenz Antonio Santana Félix, Roberto Medina y mi querida Ada Guzmán, quien es la mano derecha de el doctor Cruz Giminián. O yo no sé si él es la mano derecha de ella. Bien amigos, Carlos Alonso dice en una colección de pensamientos que nosotros a veces decimos aquí, estamos por escribirlo, una es lo peor del dinero. Es lo que hay que hacer para conseguir la cosa, algunas de las cosas que uno tiene que hacer para conseguir, algunas de las cosas. Y nunca aconsejen a nadie cuando va a comprar su primer carro, cuando se va a casar y cuando quiere ser candidato a un cargo electivo. No te hace caso. Y dice Carlos que las cosas que duelen, pero que no es dolor orgánico, pero que duelen de verdad, una es perder, perder en cualquier dirección, perder dinero, perder en el deporte, perder. Que les roben una idea a uno, duele, eso duele mucho, muchos, cuernos, duelen y molestan. Y que voten a un tipo, duele. Las cosas que duelen. Hay que seguir alimentando. Bien, usted vaya a decir, ese hombre no se merece eso. ¿Por qué yo? Bien, señores, este es el último año de Danilo Medina en el poder en su segundo periodo presidencial. Yo entiendo que no solo inauguraciones, visitas sorpresas, que son muy útiles porque si el presidente se ha propuesto en estos 226 días, los domingos, visitas sorpresas y el resto, inaugurar todas las obras inconclusas que hay, yo creo que ya con eso será suficiente. Pero hay algo que el gobierno está pasando por alto porque le están dejando todo al presidente. Yo creo que cada funcionario debería de hacer su propia agenda y coger esos 226 días y hacer por escrito una agenda de acción positiva que hagan recordar al mejor gobierno que ha tenido este país, que por eso es que ha sido el más combatido. Porque en la medida que un gobierno es bueno y es democrático, pues es combatido por las fuerzas que quieren sustituirlo. Yo entiendo que hay funcionarios que no solamente no tienen esa agenda, sino que tienen una agenda para trabajar en dirección contraria. Están más preocupados por su futuro, de qué va a pasar si gana fulano o si gana perinceo, que hacer un trabajo en beneficio del presidente. Y de ellos mismos, de su gestión, no están. Esa gente de verdad han caído, me refiero a los funcionarios y a la mayoría, no a todos. Si usted llama a un funcionario de alto nivel, está con el presidente, lo llamaron de palacio, está en una reunión, está en el interior, 50 excusas de las secretarias. Pero puede ser que alguien no vaya a pedir y puede ser que le lleven alguna idea para que ellos puedan tener éxito. Porque tienen una cosa, no van a quedarse en el cargo. No se va, yo supongo, yo supongo que si gana la oposición, la oposición va a llevar a su gente a los cargos. Y si gana Gonzalo, como es de esperarse, Gonzalo tiene que hacer su propio gobierno. No es verdad que el primer decreto va a confirmar a todo el mundo de Danilo, que no sueñen con eso. Puede ser que el comité político siga la costumbre de que se rote y ahora hay un problema que podía tener Gonzalo y es que el comité político de Danilo era diferente o tenía miembros diferentes de Leonel. Entonces tú tenías comité político en una tendencia y en otra. Ahora todos son en la misma dirección. En el orden de las elecciones, nosotros creemos que el arma más preciada que tiene Gonzalo Castillo en este momento es algo que le ocurrió a Balaguer y que le ocurrió a Danilo y es que lo han menospreciado. Cuando a un político o a un presidente se... Mira, a Balaguer le hicieron de todo. Nosotros hasta trapeamos el piso con Balaguer, muñequito de papel, títeres, de todo lo que se... intelectual, de hojalata, de todo se le dijo. Y a Danilo lo mismo. Porque no tiene la altura que tenía el otro, que tenía la condición de hablar bonito, bonito, que no tiene que ver con gobernar bien. Y eso es un beneficio que tiene desde ahora. Yo entiendo que... hay gente que va a incidir mucho en estas elecciones. Quizás no incidan en el resultado final, pero hay elementos que van a tener incidencia, además de Gonzalo y Luis, que como natural son los candidatos. Pero hay que ver las actitudes y hasta dónde. Por ejemplo, Hipólito Mejía, Danilo Medina, se inclinan en favor de sus candidatos o no se inclinan en favor de sus candidatos. Y hasta dónde lo hacen. Leónel Fernández. Leónel Fernández tiene un problemita. Decía un amigo que hoy está libre, que Hipólito Mejía, el día de Reyes, recibía los juguetes y a las seis de la tarde ya estaban todos rotos. Eso decía el amigo de Hipólito. Pero ahora tenemos una persona que fue un gran presidente que se ha ganado Hipólito, no solamente el día de Reyes. Él ha decidido ser presidente de la República. Y como las cosas no lo están beneficiando, se está dedicando a desarmar el país. Pero le está dando en la madre. Por ejemplo, ha desarmado el partido. El PLD lo ha desarmado. Trata de desarmar el gobierno. El Congreso le armó un lío. A las altas cortes la tiene chantajeando. A la justicia. Y hasta la propia oposición le ha hecho una merma a la llegada del presidente Fernández a la oposición. Tiene a López Remeita muy dudosos. Y a la Junta también. A todas las altas cortes, incluyendo a la Junta. Es decir, yo creo que todo eso se puede revertir porque, como decía, aquí hay personas que pueden influir positiva o negativamente, como Danilo, Hipólito, Leonel. Está el caso de Vichini. Todavía Vichini y David. No se han decidido. Pero se sabe que antes de marzo vamos a saber qué va a pasar con David Collado. El vice de Luis. El vice de Gonzalo. Ramfi. Me dicen, deja a Ramfi tranquilo que eso no sirve. Miren, ayer vi un letrero de Ramfi que decía línea dura, mano dura. Mano dura. Y se atreve Ramfi a levantar esa consigna. Mano dura. Pero hay otra cosa. Cuando va el partido que lo va a llevar. Partido Nacional de Veteranos y Civiles. ¿Qué tiene pacto con? Hijo de Angelita. Nieto de Trujillo. Hijo de un coronel de la Fuerza Aérea. De una mujer que fue esposa de dos coroneles de la Fuerza Aérea. La hija preferida de Trujillo. Entonces, él no ha negado su naturaleza. Y está ofreciendo un plato en un momento en que hay unos regresos raros. Que aunque no va a ganar, ustedes pueden estar seguros que ese señor, cuando diga hay que votar por Fulano, habrá tres barrigotas, cajotas. Yo no sé cómo le dicen a los guardias viejos que le van a hacer caso. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Lo mismo que hay un factor que hoy pesa más que nunca. Antes eran el ejército, la fe, la iglesia. Ahora es el dinero. El que tiene el dinero es el que gana. El que tiene ese dinero es el que gana. Indudablemente que hubo tiempo en que candidatos con dinero no ganaron. Pero hoy día nosotros creemos que el dinero es 90%. No solamente el candidato y el partido y la simpatía. El dinero. Dice un hombre si tú le sacas cédula a un mono y lo inscribe en el registro electoral puede que salga presidente. Ay, Dios. Bueno, dinero. El dinero está manejando el mundo. Hoy, por cierto, Donald Trump se puso los pantalones y con un DROM mató al jefe de la milicia chiita en Irán. Le metió un fuetazo. Es decir, que ya no está negociando. Eso es como vemos las cosas. Vamos a desearnos a desearnos suerte porque hay otras personas que están en otra dirección. Aquí la izquierda no ha aprendido que la independencia y el poder no se logra con violencia porque ganaron muchos izquierdistas por elecciones. Perdieron su tiempo y perdieron su vida. pero hay algunos sobrevivientes que tienen la idea de que se puede hacer una revolución desde arriba, no desde abajo. Y creo que Lionel anda en eso. De ponerse el traje de cuando en el 90 dicen que Balaguer engañó a Juan Bosch. Así que tenemos entonces que esperar ese sector que está pensando que si no tienen tiempo ahora van a comenzar a hacer la revolución sin sangre para el 24. Qué bueno que sea sin sangre. Y los que armaron desde ayer desde el mismo día primero la ruta hacia lograr deteriorar el gobierno lo más posible en menor cantidad de tiempo y sin contemplaciones que piensen que hay mucha gente que lo está financiando que tienen mucho que perder y después que no hagan como la primeriza cuando tiene su embarazo y piensa que el dolor no existe. Cuando le da el primer dolorcito lo primero que dicen es búsquenme mi mamá que piensen en eso porque hay gente que quieren que tienen el apoyo y el apoyo es el dinero nadie quiere romper su estatus nadie quiere poner una reversa pero dejemos que la cosa sea así queremos anunciar que Carlos Alonso y un servidor estamos preparando como todos cada tres o cuatro años el guante de oro pero vamos a añadir un elemento nuevo ahora este año en marzo y es el heredero el relevo heredero más destacado y el peor de todos los herederos aquellos que han engrandecido fortunas y aquellos que la han destruido en la historia económica y de los nombres que estamos barajando nos encontramos con algo interesante el mejor y el peor hasta ahora son asturianos de eso vamos a hablar después adelante adelante